Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.10 Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos de tercer grado Vayan agarrando sus asientos ahí en su casita Porque lo vamos a explicar de la siguiente manera Para dividir un número de dos cifras entre otro de una cifra en forma vertical Se inicia con la posición de la izquierda del dividendo Y se siguen los pasos Como por ejemplo Primer paso Encontrar el cociente de las decenas del dividendo entre el divisor Segundo paso Escribir el producto del divisor por el cociente encontrado en el paso anterior Tercer paso Encontrar la diferencia entre las decenas del dividendo y el producto anterior Cuarto paso Bajar las unidades y dividir para obtener las unidades del cociente Y quinto paso Repartir los pasos anteriores Encontrando el producto del divisor y las unidades del cociente Así como la diferencia de este con lo que queda del dividendo Ahora Vamos a empezar primero con el literal A Que dice Realiza las siguientes divisiones en forma vertical Lo primero que vamos a hacer chicos En este caso Tenemos aquí Este 3 Que estaríamos encontrando Lo que es en este momento Vamos a encontrar El cociente de las decenas Ojo lo que vamos a hacer Del dividendo Entre el divisor O sea A que nosotros digamos 3 Entre 2 Y eso Toca a cuánto Toca a 1 3 entre 2 Toca a 1 Luego que vamos a hacer Sencillo Venimos nosotros Y vamos a multiplicar ¿Cómo? De la siguiente manera Decimos 1 por 2 Es 2 Luego restamos 3 Menos 2 Ese va a ser igual a 1 Bajamos la siguiente cifra chicos y chicas Que es El 8 Luego vamos a decir lo siguiente ¿Cuánto es? 18 Entre 2 Según la tabla del 2 Se harán cuenta de que Hay que multiplicarlo Por 9 Y de esa forma Nosotros obtenemos Lo que son las unidades O sea 9 por 2 Es que es 18 Ah Venimos nosotros Lo ponemos aquí chicos y chicas Y restamos 18 Menos 18 Y ese va a ser igual a 0 ¿Qué significa eso? Eso significa Que la respuesta De literal A Nos va a dar ¿Cuánto? Ahí lo tenemos 19 Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y hacemos lo mismo Con el literal B ¿Cómo? Bueno Aquí digamos Lo siguiente Vamos a colocar primero El dividendo O sea Una unidad 5 Decena Luego vamos a colocar El divisor Que es 3 Luego decimos Lo siguiente Vamos a dividir En este caso Las decenas del dividendo Entre El divisor Para obtener La decena del cociente O sea Decimos 5 Entre 3 Y ese toca a 1 Luego multiplicamos 1 por 3 Es 3 Lo colocamos aquí Y luego vamos a restar 5 menos 3 Ese va a ser igual a 2 Bajamos la siguiente cifra chicos Que es 1 Y nos vamos a dar cuenta Que vamos a dividir ahora 21 entre 3 Según la tabla del 3 Nos vamos a dar cuenta Que toca a 7 Y así es como Encontramos las unidades Luego decimos 7 por 3 Es 21 Y luego vamos a restar 21 menos 21 Eso va a ser igual a 0 Lo que significa de que Si nosotros dividimos 51 entre 3 Y eso va a ser igual a 17 Continuando con la explicación Pues en el literal c Hacemos lo mismo Primero colocamos las 4 Unidades 6 Decena Luego decimos aquí El 4 Que es el divisor Ahora Dividimos lo que es La decena Entre el divisor Para obtener La decena del cociente O sea 6 Entre 4 Y toca a 1 Luego multiplicamos 1 por 4 Es 4 Y restamos 6 menos 4 Eso va a ser igual a 2 Bajamos la siguiente cifra Que es el 4 Y luego nos vamos a dar cuenta Lo siguiente ¿Cuánto es 24 Entre 4? Hay que buscar En la tabla del 4 Un número que multiplicado Por 4 Nos de 24 Ah Eso sería 6 De esa forma Obtenemos las unidades Del cociente Luego decimos 6 por 4 Es 24 Y luego restamos 24 menos 24 Eso va a ser igual a 0 ¿Y qué significa eso? Eso significa que A la hora de efectuar La división Nos va a dar ¿Cuánto? 16 Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y hacemos lo mismo Chicos y chicas Con el literal D O sea Ponemos aquí Lo siguiente Bueno vamos a hacer ahora Y lo vamos a explicar De la siguiente manera Tenemos aquí 0 7 decenas Entre 2 Luego dividimos 7 entre 2 Y toca a 3 3 por 2 es 6 Luego restamos 7 menos 6 Es 1 Bajamos el 0 Luego decimos 10 entre 2 Toca a 5 Según la tabla del 5 Nos vamos a dar cuenta Que 5 por 2 es 10 Luego restamos 10 menos 10 Es 0 ¿Y qué significa eso? Eso significa Que decir 70 entre 2 Eso va a ser igual a 35 En el siguiente Chicos y chicas Bueno pues Hoy vamos a hacer Lo siguiente Venimos nosotros Y vamos a colocar aquí Las decenas Las unidades Luego hacemos La división Y luego vamos a colocar Aquí las decenas Y unidades del cociente Luego decimos 4 unidades 8 decenas Entre 3 Luego dividimos Decena entre el divisor Para obtener La decena del cociente O sea decimos 8 entre 3 Y nos vamos a dar cuenta De que toca a 2 Porque si decimos A 3 se pasa Porque 3 por 3 es 9 Se pasa Del 8 Entonces Toca a 2 Luego decimos 2 por 3 es 6 Restamos 8 menos 6 Eso va a ser igual a 2 Bajamos la siguiente cifra Que es 4 Y luego decimos 24 entre 3 Según la tabla del 3 ¿Por qué número tenemos que multiplicar Para que me dé 24? Ah Sería el El 8 ¿Verdad? Porque 8 por 3 es 24 Luego restamos 24 menos 24 Es 0 Y por lo tanto A la hora de efectuar la división Nos va a dar 28 Ahora Les vamos a dejar El literal F chicos y chicas Para que ustedes Lo hagan en su casita Y pongan en práctica Lo que han aprendido En este tutorial Bueno pues si te gustó El video dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao